¿Así que Balvino se fue? Qué extraño. A lo mejor yo me dijo que el doctorcito le hiciera meter a la cárcel por lo de Cabo Blanco. Por favor, Pernalete solo mete en la cárcel a quien me da la gana. Eso no fue. Esa rata está asustada. ¿Qué haría ese desgraciado para salir corriendo? Está bien, tigre, le explotó el recado. Permiso, doña. Permito, venga para acá. Cuéntame, ¿qué fue lo que viste en Altamira? En primeras, vi a la niña de mis ojos. Está de lo más bonita, arregladita y limpia como una flor. Además, está aprendiendo a leer. Ya, deja de hablarme de esa salvaje. ¿Qué más viste? Vi a la señorita rubia, la que tiene cara de ángel. Ella me saludó y hasta me dio la mano. Ay, háblame de él, idiota de Santos Lozardo. Don Santos estaba todo orgulloso montando cabos blancos. ¿Cabos blancos? ¿Cabos blancos se dejó avanzar? Sí, y don Santos dijo que había sido muy fácil. Él se fue para el pueblo a demandar a don Balvino. Mi doña, yo creo que yo no voy a volver a ver a la niña de mis ojos. Ella está muy cambiada y mucho menos ahora que va a ser maestra. ¿Maricela? ¿Maestra? Por favor, ¿qué disparate es ese? No, mi doña, no es ningún disparate. La señorita rubia le está enseñando los números y las letras a la niña de mis ojos para que le ayude en la escuelita esa que van a abrir en Altamira. La niña va a ser maestra, ella misma me lo dijo. No es con la Altamira. Esa es una gran idea. Juan Premito, voy a buscar Eustaquia y dile que venga. ¡León! Prepara el coche que lo vamos a necesitar. Claro que sí, mi doña. Sí, señor. Sí, señor. Esa escuelita es una idea maravillosa. ¡Ah! No quiera que pare usted. ¡Jala para atrás, mi niña! ¡Jala las riendas para atrás! ¡Eso, así! ¡Muy bien, mi niña! ¡Qué bonito es esto de montar, María Nieves! No se siente dueña del mundo. ¡Uff! Pero lo malo es la brincadera. Todos me brincan los cachetes. Y bueno, otras cosas. Bueno, esto es porque tiene que seguir el paso del caballo con su cuerpo. El caballo y el que lo monta es una misma cosa. Son una pareja. Es como bailar, mi niña. ¿Sí me entiendes? Así, María Nieves. ¿Te estoy haciendo bien? Lo está haciendo de maravilla, mi niña. Justamente así. ¡Ya lo prendí! ¡Ya se monta! ¡Soy bien, señorita, de verdad! No, no, eso es muy raro lo de la botella. Mmm, rarísimo. ¿Cómo va el postre? Mmm, delicioso. ¡Ay, qué bueno! Sí, cuando esa botella apareció en el cuarto de Lorenzo, todos le echamos la culpa. Porque pensamos que él la había robado en la fiesta. Y luego nadie le creyó cuando él decía que no sabía nada. No, pues, ¿quién le iba a creer, señorita? Si don Lorenzo se la pasaba pegado a la botella. Con todo, con todo respeto, señora. Mmm. Sí, pero que ahora misteriosamente aparezca otra botella, no. Y ya ve que el mismo don Lorenzo me dijo que la echara a la basura. Mmm. Yo estoy segura que él es inocente. Esto ha sido obra de esa tal doña Bárbara. Ay, Dios mío. ¿Y sabes qué más creo, Casilda? Que la persona que metió esa botella en el cuarto de Lorenzo es de aquí mismo, de Altamira. Es alguien en quien confiamos. Ojalá me equivoque, pero yo siento que alguien de los nuestros nos está traicionando. Perdóname, señorita Cecilia, pero miren, no le pasó nada. Te ac急a. ¿Está bien? Yo, Lord. Ojalá me equivoque. No. ¿Está bien? Séiente. Gracias por ver el video.